Sí señor, les voy a pedir una cosa nada más, bailen, disfruten, no quiero ver peleas, no quiero ver, el baile está bonito, de verdad que disfrútenlos, disfruten estos eventos que son tan lindos y tan hermosos, vamos a hacer música, usted baila, yo chambeo, a partir de este momento comienzan las rolas nuevas, vamos a estrenar cada una de las canciones que toque yo, va a ser un estreno nuevo, vamos a bailar la primera rola, como les iba yo diciendo, cada una de las rolas que voy a chambear al dedo hoy, son estrenos, es la primera vez que las va a escuchar, vamos a iniciar así, mira, como dice la banda, Chaca, 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 ch ¡Dónde el sabor! ¡Dónde el sabor! ¡Dónde el sabor! ¡Chula cumbia! ¡Ahora! 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 ¡Cuál es tu life! ¡Oye Juanito! ¡Oye Juanito! ¡Vamos a bailar! ¡Apáguen la luz los que ningún perro ladra es el Chagua bendita! ¡Se llegó la banda más maldita! ¡Esos padrotes, los famosos Cholos del Rock! ¡Una 601, 52! ¡La gran familia! ¡Dos, dos, dos! ¡Una familia mexicana está presente! ¡Mira! ¡Porjito rumba a toda la perra! ¡Mira! ¡Vamos a bailar! ¡Vámonos! ¡Cuál es la cumbia! ¡Baila bonito! ¡Mira! ¡Baila bonito! ¡Mira! ¡Baila bonito! ¡Mira! ¡Un arroz, un capullo! ¡Esta marcha sonido de corazón! ¡Somos un orgullo! ¡Eventos sonidos! ¡Aquí estamos en toda Nueva York! ¡La fama de Nueva York! ¡Domingo Cerebro! ¡Charlie Ruiz! ¡Samoso Beto Rodríguez! ¡La fama de Nueva York! ¡Esta noche para la banda de... ¡San José Laguna! ¡Charlie Ruiz! ¡Esta marcha para son Ruiz! ¡El famosísimo Villano Junior! ¡Super Latino! ¡Esta llegaron a Charlie y los que mataron! ¡Vamos a bailar! ¡San! 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 ¡ ¡Una cumbia rara, rara, rara! ¡Tiense me gusta la droga, me gusta el sexo, me fascina como siempre la clasera del sabor! ¡Aquí estamos hasta tu cabina! ¡Chío! ¡Digua y tanto chino! ¡Uli, Zipaidán! ¡Solar! ¡Spooky! ¡Grigo! ¡Ese torre, sexto, lo nuevo Mr. Chet, que es el famoso Mickey Boy! ¡El presente! ¡Sanas, abrazo! ¡Puro inacantable! ¡Puro inacantable! ¡Puro inacantable! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Deja para bien! ¡Esa es Rafita! ¡Esa Kelly! ¡Esa hermosa MASH! ¡Brooklyn, Nueva York! ¡Hoy contigo, Porquito Rume, bro! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Dice que viva la cumbia, que viva la danza, somos la pobre que traza! ¡Esa es Dick Baby, Leo, Gustavo J.G! ¡La madrina para Luis, Ando, Yona, Biggie! ¡Hey, tío! ¡Vinqui Chapulí toda la vida contigo, Jorjito Rumba! ¡Y los que faltaron! ¡El famoso! ¡Jory! ¡Poi, Poi, Poi, Poi! ¡Ese es Agüeytodo de la Cuatro! ¡Gracias a que mira! ¡Vale, cumbia! ¡Dice Virgencita Guadalupe que está en las alturas! ¡Virgenente Bellac! ¡Viva Jorjito Rumba! ¡Como siempre lo voy apoyando a sus locuras! ¡Reyas y las reinas del sabor! ¡Twister, Daddy, rapero, pollo, mago! ¡Ese pinche Freddy! ¡Sami, Jimmy, Belusa, Moradita, Jessy Love! ¡Flaquita, Fonse, Bitsy, Lessie! ¡Chiquita! ¡Toda la maldita doble R! ¡Presencia! ¡Vámonos para Monse, Cortés! ¡Membré, Cente! ¡Dale, Monse! ¡Dale, Monse! ¡Un saludo para Rodríce! ¡Que se escuche de toda la nación! ¡Beli! ¡De todo corazón! ¡Venga para Meli! ¡Venga para Meli! ¡Hoy es su cumpleaños! ¡Sami, ven, derrumbaros al corazón! ¡Gracias! ¡Toda la vida! ¡Sonido, Nueva Rumba! ¡Una marcha, platicando con mis jóvenes! ¡Así que he de morir, pero con todo el chico voy a sobrevivir! ¡Lo más respetado es que estamos todo el barrio de la Roca, la Isabel! ¡Estamos aquí en Ben Parkway! ¡Todo el barrio de Brooklyn! ¡Han, Simba, Chiqui, Scam! ¡Baja de Spider, Astenga, Spooky, Shaggy! ¡Shock, el baile, Moussa, loca! ¡Es Cholito, Neno, Chico, Diablo! ¡Chino, Loco, Oso, Virus! ¡Es el Joker, Chavaco, Ciudad, Loa, Silencio! ¡Penón, Pecuki! ¡Manestras, Salpachines, Cruz, Cafetero! ¡Palcubias, El Rampal! ¡Chico, 45, la Cuatro, como siempre! ¡Es el Río, Tres, del Éxito, presentes con nosotros, mira! ¡Y los Cholos, Debron! ¡Y los Cholos, Debron! ¡Fuera, Estola! ¡Chicos, ya venimos y llegamos! ¡Aquí estamos contigo! ¡Esta noche van a... ¡Linda, Casablas, El Sabor! ¡Venga, Cosa, Bárbara, Giovanni, Atta! ¡Ese nos toma, Dillentando! ¡Ese torre hecho espíritu, Chiquito, Solar! ¡Vicky Boy! ¡Chino! ¡Uli! ¡Y los que pasaron contigo, Jorjito Rumba! ¡Venga, Salud Especial, dice! ¡Subimos como el humo y nunca bajamos como siempre aquí estamos! ¡En tu camino lo reportamos, Jorjito Rumba! ¡Venga, Cosa, Bárbara! ¡Ese famoso piñata, el Matito Furcio! ¡Esa princesa Jocelyn! ¡La famosa cariñosa! ¡Piñata, piñata, piñata, piñata! ¡Y la simpática Matés que está con nosotros! ¡Saludos especiales para la Tania de Nueva York! ¡Que está con nosotros de parte de la amiga Luzma! ¡Nos abordamos el miedo! ¡Dice para toda la banda Churro! ¡La raza Chundacias que está con nosotros! ¡La mugre de toda la perra vida! ¡Gracias! ¡Vanta a Charly Ruiz! ¡Charly Ruiz! ¡Charly Ruiz! ¡Deja mandando saludos y dos! ¡Uno y uno, papi! ¡Paniente más cachondo de Nueva York que está con nosotros! ¡La Tania de Nueva York! ¡Vero Love! ¡Jacy Love! ¡Beto Jodínez! ¡El famoso azul! ¡Y el Charly lo dice Jorjito Ruiz! ¡Gracias, mi Charly!